Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale, todo lo que ella hace, la foto que siempre postea en la red, como la planifica y le pone un mensaje, tal vez que está bien bueno. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo, pero es para mí. Así no funciona, yo no soy esa persona y ahora quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada, valenciaga, Gucci Prada. Pero de eso no tengo nada y quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada, valenciaga, Gucci Prada, pero de eso no tengo nada. Loco, tu mujer, una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. ¡Suscríbete! 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 Y a nadie me espera, y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esto es pa' que mueva la chapa Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' picar perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera con chocolate coco, 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 coco Chulita sexy Chulita sexy Chulita sexy Encontré a Patiator Juan Es la esquina de Sahuel No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Bitch, it's la Uzi Vert Maybach, Maybach Rhyme in the gut, and my whip all black Yes, I blend right in, cause my paint all matte And the shorty on my top, man, she need the backpack I'm the machine, you ain't want me way back Stay with a hundred racks, no Polly why why like that, why tall like that I'm gonna put some love M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-miss-n-d mad Let's make a deal Bitch, be for real Here's your awful pill Okay Let's make a deal Rubble still skin She wanna see Let's make a deal Come on Duel Move 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 No pares de moverlo Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Bueno pa'l perreo pero malo pa' las clases Mañana no hay clases, mañana no hay clases Usilito Mix, matalos papi Tú mataste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice llengo Amor de mentiras y amor de condones Ojalá llore cuando me menciona Esta amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no creo en relaciones I tell all my niggas Cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma do splits on it, yeah splits on it I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it I'ma bust it open I'ma go stupid You trying to sign me? Your honor, I'm a freak Handcups, leashes, switch my wig Make them feel like a G-Tan Put them on his knees Give them something to believe in Never lost a fight But I'm looking for a beat Taking your reflection and telling your little friend Girl, I'm a fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Girl, I'm bust it Bust it, bust it Oh, fucking bitch I'm a fucking bitch Is a fucking bitch She's nothing like a girl you've never seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl Without being disrespectful Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch What the hell is she speaking about Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Oh, fucking bitch Dale con la palma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!